Enésimo capítulo del esperpento que, por desgracia, está viviendo el barcelonismo, hoy protagonizado por Xavi Hernández en una escueta rueda de prensa, pero muy inteligente, porque ha asegurado que a él lo único que le importa es trabajar, que está encantado de estar en el Barça, que va contento a trabajar cada día y le ha pasado el balón, obviamente, a su presidente que, como sabéis, y si no ya os lo explico yo, está enfadadísimo con Xavi y no quiere verle la cara. La sensación de que el club está regido por las emociones de su presidente y su entorno más cercano es algo que da una imagen tan mala de este club que yo pienso que ni Xavi, ni los jugadores, ni desde luego todo el barcelonismo se merecen lo que se está viviendo. Las próximas horas van a ser largas, tortuosas y complejas. Ya os lo digo ahora, porque pase lo que pase en el Rayo Vallecano, esto no termina aquí. La Porta no quiere hablar cara a cara con Xavi Hernández, y Xavi Hernández tiene más que claro que tiene un pie y tres cuartos fuera del Barcelona. Eso sí, ojalá, ojalá se pueda marchar como la leyenda del club que es.